Yo cuando era chico, que nacía a 8 cuadras de acá, por ahí no se olvidaba la puerta abierta de calle, venía un vecino, la cerraba y no pasaba nada. Y desgraciadamente, yo creo que a partir del 95 hasta ahora, la cosa se puso muy fea, ¿no? Inclusive, en esa oportunidad, en ese año, fui a ver un paciente a Villa Caraza, porque yo estuve muchos años de guardia en el Hospital Pena, junto con Alberto, inclusive, primero entre yo, después él, andaba por la villa a las 4 de la mañana, al médico lo respetaban, y no pasaba nada en absoluto. Ahora, por ahí reciben a la ambulancia los tiros, cambió la situación, y bueno, en ese año 95 también, en Villa Caraza fui a ver un paciente, era un 28 de diciembre, bueno, me pegaron un tiro y me sacaron el vaso, 40 centímetros de intestino, tengo a la bala en la Quinta en un bar, estuve una semana en terapia intensiva, y bueno, ya fue porque algo debo tener que hacer acá. ¿Cómo fue el momento vivido del último viernes, doctor? El último viernes, este... venía de Punta del Este, me fue a buscar mi hija, bueno, venía preocupado justamente porque el garaje estaba lleno, mi hijo tiró el coche ahí como lo dejó, entonces, bueno, no podíamos entrar, y realmente vine pensando durante todo el viaje que hacemos, porque la hora de la mañana es a las 8, llegó el avión, llegó a 7 y 10, y realmente estaba preocupado por entrar acá y uno sabe que estos muchachos están dando vueltas, si era barran distraídos, bueno. Entonces, al cruzar Rivadavia se me prendió una lamparita, digo, vamos a bajar todos, entren, yo después voy a buscar las valijas. Es lo que hice, salí con el arma que siempre llevo encima, porque no es el único episodio que tuve, tuve varios ya. Bueno, cuando acabo de bajar las valijas, digo, cuando acabo de bajar las valijas, viene un coche aminorando la marcha, para un metro adelante baja un tipo con un arma, que ya bajó disparando, y bueno, yo repelí la agresión, eso sencillamente fue lo que pasó. ¿Por qué fue un presagio, doctor, porque se venía preparando mentalmente? Sí, efectivamente. ¿Se hacía que le diera palabra? No, no hubo resistencia, no hubo ninguna resistencia. ¿Se la vio venir? ¿Usted es común esto en el barrio? Es común, es común, se le pasa a toda la gente. Inclusive en una oportunidad, uno atiende desde el más bajo hasta el más alto. Quise poner seguridad acá, bancada por mí, de la Policía Federal, se hizo todo el trámite, inclusive está la garita ahí adentro, que habíamos comprado y todo, después los vecinos no estuvieron. El disparo, doctor, que ejecuta al delincuente, ¿dónde impacta? En la parte de la tarde de la camioneta. Y hay otro ahí, fíjense. ¿En la pared? En la pared. ¿Un solo delincuente, doctor? No, había cuatro. No, pero que le dispararon a usted, digo. Y no sé, qué sé yo. Una cosa es hablarlo ahora y... ¿Eran menores o mayores? No tengo idea, viejo. Ahí puede ser muerto. ¿Cuántos disparos fueron? ¿Cuántos calcula usted que fueron? Mire, no sé, pero por la posibilidad, sé que escucharon tres o cuatro previos y después los que disparé yo. Doctor, ¿usted cree que los delincuentes intentaban ingresar a su casa o que iban a robar la camioneta? ¿Qué cree ahora que pasa? Chicos, ustedes están todos los días viendo las noticias. Si te casan distraídos, te meten en tu casa y te hacen cualquier cosa. Esta es una fracción de segundos. Todo lo que hablan le tiene que pasar para saber que es una situación especial o tu vida habla de ello. Y te digo más, si no pasaste por lo que pasé yo y muchos tipos, inclusive policías, que no están preparados para esta situación. Doctor, ¿usted sabe, doctor, que después en la Zabaleta apareció un auto blanco y adentro un menor de edad con una herida de bala en la cabeza? ¿Ese auto es el que paró acá? No tengo idea. Yo lo único que vi es que es un auto blanco. Después, no te puedo... Ese mismo auto apareció en Zabaleta con un menor herido. Bueno, puede ser que... Que murió horas más tarde. Y bueno, lamento. Si ese tiene que ver, lamento. Pero, ¿cómo te digo? ¿Ese estaba con su familia, con sus nietos? Estaba con mi nieto, mi señora y mi hija. ¿Pero presenciaron en el momento ellos? No, no, ellos habían entrado y estaban ahí. ¿Escucharon la balacera? ¿Ninguno resultó herido por suerte en su familia? No, no, ninguno. ¿Usted empieza a disparar, doctor? Estaba usted solo, digamos, por los delincuentes. Sí, sí. ¿Usted empieza a disparar en ese momento? No, no, pará. ¿Qué realizan los delincuentes? El tipo baja... Si usted repele la agresión de los delincuentes. Respele la agresión. El tipo baja. Baja con el chumbo en la mano y tira. Yo, uno que está impactando en la camioneta y otro ahí. Cuando usted empieza a disparar, ¿qué hacen los delincuentes? ¿Se van de inmediato? ¿Huyen de la escena? ¿Hay un intercambio de disparos? Cuando el tipo me tira dos tiros, yo le descargué la pistola, viejo.